competidoras suerte para todos listos, se abrieron las puertas en la quinta válida para el 5 y 6 nacional Piacencha retrasa, queda en el último Pelegrina con velocidad, se ubica en el primer lugar La Malagueña, se acomoda en el segundo, el medio cuerpo en el tercer lugar, Gran Armonía hacia el cuarto lugar, Mosimía en el quinto, Deslumbrante, en el sexto Piacencha recupera, hacia el séptimo lugar viene metiéndose en carrera Miss Bicentenaria en el octavo, está movilizando estresa, novena y última, está quedando la Ainda, el primero al último y aproximadamente unos 15 cuerpos, las mencioné en su totalidad y van rumbo al rayado en 21-4 domina la prueba La Malagueña está en la punta, Pelegrina en el segundo, en el tercero, ataca por centro de cancha, la Diego, número 10, Deslumbrante gira en la última curva, Ender, Sánchez en terrenos de la recta definitiva se ha venido a la punta, la Diego Pelegrina Pelegrina está en la punta, resta entrecientes para el final, ahora emerge por fuera en los metros finales, Deslumbrante Deslumbrante en contra de Pelegrina Pelegrina está en la punta, Deslumbrante corre mucho por fuera y empareja y pasa a liquidar la quinta válida para juego de 5 y 6 les va a ganar Deslumbrante, la de Humberto Correia, Deslumbrante a dos cuerpos en el segundo, Pelegrina en el tercero, Piacencha hacia el cuarto lugar, arriba la número 3, La Malagueña en el quinto, Gran Armonía en las restantes posiciones Mons y Mía más atrás, Estresa penúltima, Miss Bicentenaria última, Line Música